Unas declaraciones de Hipólito Mejía que a simple vista parecen ser una declaración más de las tantas que hace Hipólito, pero no, esta es muy delicada, porque se trata de un expresidente hablando de un tema que está concitando la atención pública y no es para menos, la cacareada reforma fiscal. Hipólito dice que hay que eliminar las exenciones fiscales que no sean productivas, que no sean fructíferas, que no sean útiles. Hay sectores de la economía nacional, empresarial, en donde el gobierno es flexible con el cobro de impuestos. Y para que usted pueda comprender esto, tiene que dejar de ver el tema impositivo en la dirección de recaudar dinero. Esa es una vertiente. Pero hay otra faceta de política al más alto nivel o política económica que tiene que ver con los impuestos. Otra función. ¿Y cuál es? Dirigir la economía. En la línea que un presidente y su equipo económico quieren que el país se enrumbe. Bueno, pues en esa línea el presidente de turno va a ser flexible. Pero que el presidente quiera enrumbar los destinos económicos por una senda X no necesariamente tiene que ver con lo que le convenga al país, sino con los acuerdos que él ha hecho con sectores. Y vamos a poner un ejemplo rápido. Estados Unidos de finales de la década de los 90. La instauración de un orden estrictamente, como le llaman, neoliberal. Bueno, pues Bill Clinton, que tenía una reforma en el sistema sanitario ahí engavetada, que no se correspondía con la lógica neoliberal, era a su vez la misma persona que promulgó la total libertad del sector de la banca, la banca convencional, para permitirle a su vez que los bancos clásicos pudiesen inmiscuirse de forma liberada en el terreno de las inversiones en Wall Street, las inversiones de altos riesgos. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque había una hegemonía ideológica de la cual el propio Bill Clinton estaba convencido. Pero esa hegemonía ideológica también beneficiaba a un grupo, a un grupo empresarial, del ala financiero, no del ala industrial, el famoso auge del capitalismo financiero. Pero como Bill Clinton estaba casado con eso, promovió en el Congreso reformas, si se quiere, que iban en la línea de liberar al capitalismo financiero. Es un ejemplo bastante ilustrativo. En República Dominicana no sabemos si el rumbo que quiere darle el presidente al país con esta reforma fiscal va en la línea de lo que yo creo que le conviene al país. O si va más bien en la línea de lo que yo entiendo le conviene al grupo de interés que yo represento y quiero aupar. Por lo tanto, cuando un expresidente dice hay que eliminar las extensiones, todos los grandes empresarios que se conocen perfectamente cuál es el juego y que saben que no solamente se trata de recaudar impuestos, sino que también tiene que ver con el hecho de dirigir la economía en una dirección y que ese proceso de dirigir la economía en esa dirección favorece y afecta a un grupo. Bueno, pues yo tengo que preocuparme. Yo tengo que preocuparme. Aquí en Hipólito, por ejemplo, entiende que se le debe eliminar las exenciones fiscales. Y por ahí comienza el avispero. Pero lo otro es que Hipólito Mejía le está exigiendo algo a Luis Sabinader, que en su momento, siendo gobierno, él no se mostró preocupado en llevar a cabo las exenciones fiscales que tenía Leónel. Hipólito las dejó. Y abrió nichos en los cuales, pues, se dieron más exenciones. Pero Hipólito nunca arremetió contra un grupo empresarial en República Dominicana, ya sea una familia o ya sea un empresario. No. Hipólito fue flexible, fue comprensivo con los riesgos empresariales. Así pues, no me parece justo que Hipólito le exija ahora al presidente aquello que él no hizo. Porque el expresidente Mejía es consciente perfectamente de que aquí quien tiene la última palabra sobre eso es Luis Sabinader. Bueno, la primera y la última. Entonces, si él dice hay que eliminar las exenciones fiscales, en la práctica él lo que está diciendo es, Luis, tienes que ponerte los pantalones, tienes que apretarte la correa, tienes que hacer lo que yo no hice, tienes que echar mano de las exenciones fiscales que no son productivas, que no son productivas para para el país. Porque ese es un dinero que el Estado deja de recibir. Y hay quienes se enfocan en eso y se ponen la mano en la cabeza. Wow, estamos dejando de recibir. Pero el problema es que ahí lo importante no es eso. Ahí lo importante es que se dio esa exención porque el presidente tenía interés en que ese sector de la economía florezca. Porque él quería, el que sea, ¿no?, que esa área fuese la predominante en República Dominicana. Naturalmente, usted puede ser predominante y afectar al otro, pero incluso en su propio ámbito, donde hay un sector predominante de la economía, en ese nicho internamente hay sectores en particular que son los que tienen la cabeza más arriba. O sea, que incluso en el propio ámbito hay competencia entre empresarios y más ahora. Más ahora que estamos viendo que la oligarquía dominicana se ha metido directamente en la política. Y que esas luchas intestinas de los políticos dominicanos, patricidas si se quiere, se están llevando al ámbito de las familias. Un efecto colateral que esas familias a la hora de la verdad no vieron venir. Se enfocaron solamente en hacer el crossover porque al comité político del PLD se le dio bien pero nunca imaginaron, nunca calcularon el daño colateral. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. que eso iba a traer. No en todas, claro está. Pero sí, hay familias de la oligarquía dominicana, familias de viejo cuño, algunas de nuevos grandes ricos que están enfrentadas, compitiendo como si el Estado se tratase de un cargo electivo. Senador, diputado, presidente, en esa misma dirección, en esa misma línea están enfrentados. Entonces, Hipólito Mejía con esta declaración le crea un problema al presidente. Claro, yo no creo que haya una intención de Hipólito, de Castigliano. Yo lo que creo es que él soltó, liberó, como tantas veces hace. Y tal vez después pensó, contrario, pero es a Luis que le estoy diciendo eso. No, porque él es el que sabe de la reforma, que es hasta economista. Él es el que sabe por dónde va. No, que por cierto, la reforma fiscal no debería significar directamente un aumento de impuestos y punto. Porque perfectamente que se pudiera bajar el ITEBIS, bajar el impuesto sobre la renta y simplemente ampliar la base impositiva. Y ya ahí se acabó el problema. Más gente va a pagar, pero todos van a pagar menos. Pero al final, como va a pagar más gente, el Estado va a recibir más dinero. Eso en economía lo hizo, por ejemplo, Reagan en su momento. Las famosas curvas de Laffer lo aplicó Ronald Reagan. Disminuyó los impuestos, pero amplió la base. Es la lógica del sector seguro aplicada a la macroeconomía. Todos pagan de a poco, ¿no? Pero a la hora de la verdad, cuando uno en particular necesita una gran cantidad, se le garantiza. Mientras tanto, todos van pagando. Recurrente, anual, mensual, en fin. La lógica del sector seguro, repito, llevada a la macroeconomía. Así que no necesariamente se tiene que subir el ITEBIS. No necesariamente se tiene que subir el impuesto sobre la renta. Hacer eso, lisa y llanamente, es irse por el camino fácil. Hay que hacer reforma. Es ineludible. Bueno, pues, vamos a sentarnos. O sea, ¿quién aquí no está pagando que podría pagar impuesto? Y a otra cosa. Si van a bajar el ITEBIS, no lo bajen un 16. Pájenlo un 15, un 14. Una rebaja representativa. Si van a bajar el impuesto sobre la renta, hagan lo mismo. Y tomen una decisión con el anticipo. O sea, yo diría que no necesariamente se tiene que eliminar. El anticipo podría ser un 0.75% mensual. No. Así ganamos todos. Las pequeñas empresas van más suaves. Y el Estado se mantiene recibiendo caja chica. Mantiene su flujo de caja. Si ese es el tema, ¿no? Tenemos que ser flexibles en esta reforma. Esa es la clave. Oigan bien. Tenemos que ser flexibles. Mientras tanto, Hipólito Mejía deja caer una bomba. Hay que eliminar las exenciones fiscales. Pero Hipólito sabe que aquí, de esas exenciones, quienes se benefician son los grandes empresarios. Porque hay un aspecto burocrático que solo lo pueden costear los grandes. Los pequeños y los medianos no llegan ahí. Y es ese costo burocrático el que garantiza que solo los grandes se van a beneficiar de esas exenciones fiscales. Y por lo tanto, cuando se habla de quitar exenciones, se está hablando básicamente de afectar a los grandes. Y el expresidente Mejía le está tirando eso al presidente Luis Abinader. Eso no es poca cosa. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 Señores, da risa. Pero Lionel Fernández lo sabe. Los únicos que no lo saben son los genoflexos seguidores de Lionel Fernández. Lionel Fernández sabe que él no puede ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. Lionel Fernández sabe que a pesar de él tener la ley de su lado, el derecho, el partido, la estructura, él sabe que él no puede ser candidato nuevamente. Pero no lo puede decir. Y no lo puede decir porque si Lionel Fernández dice hoy, no compañeros, yo voy a, no voy a ser candidato más a la presidencia de la República y me voy a concentrar en construir un partido para que mi legado sea más grande. Si Lionel dice eso o hace eso, se le desbarata la fuerza del pueblo. Por eso es que Lionel Fernández tiene que no afirmarlo porque de afirmarlo también le costaría un problema porque en ese partido hay personas que tienen aspiraciones aparte de él, que están esperando que él decida echarse a un lado para crear proyectos presidenciables dentro de ese partido. No necesariamente estoy hablando de Omar Fernández. Hay varias personas que le gustaría encabezar una boleta, pero no se encuentran con el valor necesario para decirle al presidente de ese partido señor presidente, usted entiende que usted puede echarse a un lado para que podamos construir nuevas propuestas presidenciables. no tienen ese valor en ese partido. Lionel no puede afirmar que va a ser candidato porque falta mucho tiempo, falta la coyuntura del momento, falta un montón de cosas que se deben ponderar antes de él poder decir que va, pero tampoco puede decir que no va porque si dice que no va, entonces van a comenzar a matarse entre ellos mismos para ver quién va a ser el candidato dentro de la fuerza del pueblo. Entonces eso le creería un conflicto. Lionel Fernández tiene 70 años en el 2024, va a tener 74, 75 años casi y biológicamente una persona de 75 años por más intelectual, inteligente que usted lo considere, no piensa igual que una persona de 18 a 35 años y esa es la media de edad que tiene la República Dominicana, 18 a 35 años. Las ideas que pueda tener un señor de 70, 75 años no necesariamente son compatibles con las expectativas que tiene un joven de 18 a 35 años. Ese es otro factor que está en contra de Lionel Fernández. Según la encuestadora Galo, dice que 47% de los dominicanos tienen una opinión desfavorable sobre Lionel Fernández, lo que hace que el crecimiento en el electorado de Lionel Fernández esté limitado ya que si usted tiene 47% que no va a votar por usted, a usted le queda ganarse ese 53% en su totalidad para poder ser un presidente en la República y eso no es posible. Lionel Fernández sabe y es consciente de que su tiempo de aportarle a la República Dominicana como presidente ya pasaron y que una nueva oportunidad de él ser presidente son muy remotas. Él lo que está haciendo es tratando de mantenerse en la palestra pública como un político importante e influyente en la política de la República Dominicana para ir construyendo un partido fuerte. ¿Para qué? Para Omar Fernández. ¡Gracias!